Hablar del Sandero es hacerlo de un modelo de absoluto éxito para Dacia, pero no sólo también para la marca sino para el sector porque es en España el modelo que más se vende a particulares. Pues bien, hoy nos hemos venido hasta París para conocerlo en primicia antes de su lanzamiento, un lanzamiento que se efectuará más o menos a finales de año, principios de 2021. Pero sin más dilación lo que vamos a hacer es conocerlo por desgracia de momento en estático tanto por fuera como por dentro y os vio hablar muy escuetamente de su gama mecánica. Así que lo que os digo siempre, que os parece si dejo de enrollarme ya aquí delante de la cámara, yo os lo enseño en profundidad. ¿Me acompañáis? Vamos a conocerlo. Pues aquí vamos a ver por fuera a este nuevo Sandero a la tercera generación del utilitario rumano. Como veis la primera sensación que transmite este coche es de robustez, de tener un mayor empaque visual, la verdad comparado con el modelo saliente o precedente. Lo primero también que os tengo que decir es que este modelo va a llegar al mercado a finales de año, principios de 2021 estará disponible en los concesionarios de la marca. Pero entrando de lleno en el apartado estético, como os digo, lo que se percibe es un coche mucho más robusto con mucha más anchura visual que le proporcionan detalles pues como esta calandra de nuevo puño con un estampado cromado ahí que la verdad es que enfatiza esa anchura y sobre todo con unas nuevas luces que incluyen tecnología LED tanto en la conducción, en la luz de conducción diurna con esta forma en Y como en la iluminación principal que estará disponible en los acabados más altos. Las luces largas son convencionales, no hay tecnología LED para la iluminación larga. Para golpes también nuevo, aunque parezca un diseño un poquito continuista, la verdad es que cambia absolutamente con respecto al actual Sandero. En dimensiones, en cambio, no varía en exceso. Estamos hablando de 4,1 metros de largo, poquitos milímetros más que el actual Sandero. Una cota que se completa con una anchura de 1,85 y con una altura de 1,50. En cuanto a la altura, os tengo que decir que los diseñadores de Dacia han trabajado para bajar en 10 milímetros esta zona intermedia y en 20 esta zona trasera para mejorar sobre todo lo que es el flujo aerodinámico. Un detalle de este lateral que parece insignificante pero que en realidad también nos gusta mencionaros es el nuevo diseño de la antena. Ya no está colocado en la parte delantera, sino que ahora se coloca en la parte trasera y la verdad es que tiene un diseño pues de un coche un poquito con más empaque, como os decía. Nuevos detalles que a lo mejor no se ven a simple vista, pues los tiradores. Son tiradores, vamos a poner entre comillas, de coche normal. Antes de llegar a la zona trasera, también deciros que las vías se ensanchan en 15 milímetros, tanto la delantera, perdonad, hay tanto la delantera como la trasera y a nivel estético veis que tiene aquí esta hendidura en el paso de rueda. Esto es porque ya está preparado para el Stepway, para que se monten esas protecciones plásticas en el Stepway. Nuevos juegos de llantas de aleación, en este caso de 16, el Stepway puede montar de 17 y si nos vamos ya hacia la zona trasera que vamos viendo pues cómo da esa sensación con sus líneas, con una línea de cintura aquí bastante marcada en la zona trasera, un hombro trasero bastante marcado con esta línea lateral inferior que también está preparada para el Stepway, que ahí está, hay unas protecciones plásticas pues para cuando hacemos un uso off-road, pero si lo vemos por detrás lo primero que percibimos es que tiene líneas limpias y claras en las que vuelve a destacar de nuevo la iluminación en forma de Y de sus pilotos traseros, con el logo ahí colocado a su lado y un detalle que probablemente no os hayáis dado cuenta, pero que es el del acceso al maletero. En los actuales Dacia, Sandero, perdón, hay un botón aquí más o menos y ahora tenemos que meter la mano y tiene el pulsador escondido a lo que accedemos a la capacidad del maletero de la que os voy a hablar en un ratito cuando accedamos al interior del coche. Y nada, poco más, hablar del exterior de este Sandero, que como veis sufre un cambio total y absoluto en esta nueva generación, se transmite como un coche con un poquito más de empaque visual y la verdad es que va a darle muchas alegrías a la marca rumana. Así que no me enrollo más en el exterior y vamos a verlo por dentro. Bueno y si accedemos ya al interior lo que vemos también es un cambio bastante radical con respecto al actual Sandero. Voy a meterme ahora dentro un ratito, pero como veis se perciben nuevos cambios. El volante tiene un tacto bastante más firme que el actual. Sobre todo gana en presencia gracias a este nuevo acolchado en la parte central que se extiende por toda la horizontalidad del salpicadero. Nuevos botones, bueno, más o menos parecidos con el siempre útil mando para el sistema de radio. Y hablando de ese sistema de radio tenemos que deciros que Dacia, o en este caso el Sandero, revoluciona un poquito ese concepto de la marca rumana. ¿Por qué? Porque nos ofrece hasta tres dispositivos. En este caso me gusta haber encontrado una unidad que utilizaría el sistema multimedia, por llamarlo de alguna manera básico, que veis como aquí se llama media control. Y diréis, pero si no hay ninguna pantalla, efectivamente, porque esto es simplemente un agarre para poder poner nuestro smartphone y conectarlo a través del USB o simplemente del Bluetooth con el coche. No os preocupéis, el coche tiene radio integrada digital, pero siempre que queramos tener pues unas aplicaciones un poquito más avanzadas, como sería pues un sistema de control multimedia normal y corriente, pues podríamos colocar nuestro smartphone aquí con total seguridad. Dacia nos dice que sistemas o dispositivos de hasta 7 pulgadas de tamaño. ¿Vale? Una vez puesto ahí, nos tendríamos que haber descargado previamente una aplicación gratuita en el Apple Store o en Google Play y ahí podríamos manejar ese sistema multimedia y contar con una pantalla pues más a nuestro gusto. Eso lo que hace, lo que permite es rebajar el precio en las versiones básicas. ¿Qué queremos tener una pantalla aquí grande? Pues Dacia nos la propone, son 8 pulgadas con el sistema multimedia integrado y con sincronización Apple CarPlay y Android Auto o con navegación también. Pero bueno, ya que hemos tenido un plano fijo de este sistema, vamos a ver algunos de los cambios nuevos, como un cuadro de relojes que sigue manteniendo esa simpleza, pero en el que ahora, veis, como este no lo tiene, se añade pues ese submenú a través del ordenador de a bordo que estamos manejando con estos botones y aquí pues podemos elegir, por ejemplo, las opciones del ordenador de a bordo que conocemos. En este caso, además, estamos en una unidad de GLP de la que ahora os hablaré de los motores, pero estamos con una unidad de GLP que también nos marca, por ejemplo, pues el consumo en GLP. Pero bueno, como veis aquí podemos ir manejándonoslos con los menús. Este sería para el sistema multimedia que os he estado diciendo, que tendríamos que integrar con la aplicación y aquí también tendríamos, pues por ejemplo, la radio, el teléfono o las opciones. Voy a salir un poquito para afuera porque quiero destacaros también otro punto importante de este nuevo Sandero y son los asientos. No nos lo han confirmado todavía, pero pinta que son los mismos que utiliza el Clio. Tienen un agarre, la verdad es que bastante bueno, sujetan bastante bien y bueno, pues más detalles, pues el sistema de climatización que incorporan ya algunos Dacia, digital en los acabados también intermedios y básicos. Bueno, intermedios, el básico tendrá la ruleta típica del aire acondicionado y sobre todo algo en lo que nos incide también, por ejemplo, Dacia es en la ganancia en el espacio de las plazas traseras. Casi 4 centímetros más de distancia para las rodillas. También se ha incrementado un poco la anchura a la altura de los codos, lo cual nos permitirá, pues si me meto dentro, pues vemos que con un asiento colocado para un adulto de 1,80 aproximadamente, como soy yo, pues tenemos casi una mano de distancia. Quizá este asiento está un pelín colocado más para atrás. Antes de ir al maletero, os voy a enseñar bien el puesto de conducción, el salpicadero con ese media control. Parezco muy pesado, pero es que es una solución que la verdad es que es bastante práctica. Y ya por último, si salimos, perdonad el movimiento de la cámara, pues lo que vemos es principalmente un maletero que asciende a los 328 litros, un hueco gigantesco. En este caso, como os he dicho, estamos viendo una unidad que además monta el motor de GLP, con lo cual añadimos un depósito de 40 litros de GLP, que son 8 litros más que los del actual Sandero de GLP. Ahora os hablaré de los motores muy brevemente porque, bueno, como estáis viendo, es una presentación estática y no hemos podido conducirlos, lógicamente, pero os voy a hablar con el capó abierto de esa gama de motorizaciones. Un maletero, antes de irnos a ella, con unas formas súper regulares y con una altura de carga aquí desde el umbral de carga, la verdad es que bastante profunda para guardar las cosas y que no se muevan en exceso. Ese umbral de carga que está situado a una altura más o menos media, lo que no dificultará esa carga de objetos. Aquí os lo voy a poner un poquito de manera transversal para que veáis que no es muy difícil. Y sobre todo, antes de entrar en esa gama mecánica, como veis, al cerrar y abrir las puertas o el maletero, vemos un coche que ha ganado sobre todo en solidez. Una solidez que también se percibe, como os decía, en esos salpicaderos en ese interior. Así que vamos a conocer ahora la gama mecánica de este Sandero de tercera generación. Bueno, esta quizás es la parte más breve porque no voy a introducirme mucho en datos técnicos, ya que vamos a esperar a esa presentación dinámica para contaros todo y cómo va. Deciros también que este nuevo Sandero se sostiene sobre la plataforma del grupo Renault, la CMF B, que es la misma sobre la que se construyen los Captur o Clio. Por lo tanto, adquiere muchísimas de las mejoras de tanto el suburbano como el utilitario francés. Sobre todo mejoras en lo que a rigidez se refiere y sobre todo en ayudas a la conducción. Enfocadas quizá a mejorar en los test Euro NCAP, pero tenemos la posición en la que encontramos pues la frenada, el asistente de frenada de emergencia en ciudad, el detector de ángulo muerto, el asistente en arranque en pendientes o los sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Pero bueno, yendo a la gama mecánica que al final si no me enrollo demasiado, tenemos tres opciones mecánicas que en realidad son cuatro si añadimos en una de ellas la caja de cambios automática. Empezamos por el motor SSE de 65 caballos, un motor atmosférico que da 65 caballos y que está combinado con la caja de cambios manual de cinco velocidades. De ahí damos ya el salto a la turboalimentación con el TCE de 90, el cual se puede adquirir con caja de cambios manual de cinco relaciones o con la automática CVT. ¿Os suena algo del Clio? Pues más o menos parecido. Y ya si damos el salto al tope de gama, hablamos de este TCE de 100 caballos y digo este porque que es el que está montando, que única y exclusivamente admite GLP con gasolina. Eso sí, no os preocupéis, gracias a ese depósito que hay detrás. Da 100 caballos y está asociado en exclusiva a esa caja de cambios manual de seis velocidades. Hablando de electrificación, bueno, esta CMF B podría admitir esa hibridación que acaba de estrenarse en el Clio, pero evidentemente estamos hablando de un coche con unos costes de uso y unos costes de venta bastante escuetos y bastante bajos. Por lo tanto, eso sería aumentar ese precio final de tarifa. Por lo tanto, no hablan todavía de una posible hibridación, pero si hablamos de electrificación, Dacia nos presentará en pocos meses la versión definitiva del Spring, el cual, pues dicen, revolucionará ese segmento eléctrico posiblemente por tener un precio de salida bastante más bajo al actual de muchos de los modelos. Y nada más, como os he dicho, quiero ser breve en esta parte mecánica porque vamos a esperarnos a probarlo de manera dinámica en esa presentación que Dacia haga en unos meses, justo antes de ese lanzamiento, como os decía, a finales de año, principios de 2021. Bueno, pues hasta aquí estas primeras impresiones de la tercera generación del Sandero. Nos guardamos todavía esas impresiones dinámicas que estamos deseando conocer en esa prueba en profundidad cuando lo conduzcamos. ¿Cuándo sale a la venta? Lo que os he dicho, finales de año, principios del 2021. Si estáis pensando en el precio, no os puedo decir nada porque todavía no lo tenemos. Así que concluyo ya este vídeo diciendo lo que os digo siempre. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, dadle a like si os ha gustado el vídeo y si tenéis cualquier duda, sugerencia o comentario, ponedlo en la sección pertinente que estaremos encantados de contestaros a la mayor brevedad posible. Me despido con este maravilloso Sandero de tercera generación a mi espalda hasta el siguiente vídeo prueba o vídeo contacto. Hasta luego.